Ahora vamos a hacer unas croquetas de cigalas, de especialidad de la casa. Las croquetas de cigalas se hacen caseras totalmente. Se hace un caldo con las cigalas, las cabezas, los cuerpos. Y luego se prepara una masa con las croquetas, la bechamel, se mete dentro de las cigalas troceadas. Con ese mismo caldo se va haciendo para que la croqueta quede en su punto. Se reboce en huevo y pan rallado, se fríe y en su punto listísimo, muy buena de comer. Vamos a ver un poquito más de mucho, para que estén crujiertas, para que al comerla crujan y estén en su punto bueno. Preparadas. Esta es la segunda ración que presentamos hoy, en la casa de la diosa. La deosa. La deosa.